hola hola estamos aquí con un vídeo más y esta vez vamos a estar preparando unos burritos por acá tengo un pollo sin hueso esto es entre piernas pero sin hueso este lo vamos a estar lavando muy bien después lo vamos a estar condimentando porque lo vamos a hacer en el comal como asado pero en el comal así que lo voy a estar condimentando con un sal de ajo sal de cebolla y le vamos a estar poniendo unos sobrecitos de sazón goya para que no nos salga para que salga un poquito rojito el pollo y también vamos a estar usando consomé de pollo así que cuando ya esté descongelado porque está un poco frisado vamos a lavar bien lavado como siempre lo hago con leche para que se le quiten el mal olorcito ya que esté bien condimentado lo vamos a aplicar bien picadito y lo vamos a tirar en el comal para que se hace como asadito entonces para estos burritos voy a estar usando un arroz por acá también arroz con cilantro acá ya está el arroz con cilantro a este arroz nada más le puse sal de ajo sal de cebolla un poquito de consomé y el cilantro picadito miren qué rico salió así que el burrito va a estar llevando arroz y va a estar llevando frijoles negros aquí tengo una lata porque no tengo cocidos así que va a estar llevando arroz frijoles negros va a estar llevando aguacate y también le vamos a estar poniendo queso aquí tengo queso fresco también va a estar llevando crema y por supuesto aquí están las tortillas miren compré de estas grandotas para que no me cueste envolver los burritos aquí dice que tortilla para burrito miren así que de esta vamos a estar usando estas tortillas así que ahorita entonces por el momento vamos a estar limpiando bien el pollo y ahí les voy a ir mostrando cómo van quedando estos ricos burritos bueno por acá ya está picadito el pollo miren así lo fijamos en pedacitos pequeñitos entonces ahorita lo que vamos a hacer es condimentar lo que vamos a estar poniendo un poco de polvo de sal de ajo sal de ajo sal de cebolla vamos a estar poniendo una media cucharadita de consomé de pollo y también nos vamos a estar poniendo un sobrecito de sazón goya y le vamos a estar poniendo también un poco de mostaza que no puede faltar la mostaza en el pollo aquí está la mostaza ahora vamos a revolver bien antes de llevarlo al comal ya lo lavamos bien con leche para que quede bueno miren acá vamos a estar poniendo un poquitito de aceite esto es para que no se nos vaya a pegar en el comal un poquito nada más vamos a revolver bien acá le voy a estar poniendo otro sobrecito para que no quede un poquito más rojo a revolver y ahí ya tengo recalentando el comalito donde vamos a estar poniendo el pollo ahí está acá lo vamos a estar poniendo en este comalito pequeño ya está bien caliente así que no hay problema que se nos vaya a pegar y así que no huele ahí está ya el pollo en el comalito vamos a mediarlo un poco vamos a regarlo bien para que quede bien regadito para que se pueda cocinar pareja vamos a dejar aquí y lo vamos a ir meneando dándole vuelta para que se vaya cocinando parejo así que enseguida volvemos y le mostramos como va este pollo aquí va ya el pollo miren ya se va dorando el pollito un poquito más y ya está listo ya vamos a tener que no se lo pierda mucho también así que ya casi casi están estos pollitos esto es todo lo que falta para hacer los burritos ya está el arroz y hacer nuestros burritos miren que rico está el pollo así que ya lo vamos a ir apagando y les voy a mostrar cuando ya estemos haciendo los burritos bueno vamos a empezar a hacer los burritos por acá ya está el pollo acá vamos a poner ahorita las tortillas al comal a calentar por acá ya tenemos el aguacate el arroz los frijoles el queso tenemos queso mozzarella y crema y también tenemos de este queso fresco del que uno le quiera poner así que vamos a empezar poniendo una tortilla acá mismo ahí mismo donde pusimos el pollo ahí mismo vamos a estar poniendo una tortilla a ver si cabe porque miren que animal cabalito estas media calientitas no más que grandes salieron estas estas tortillas siempre había buscado tratado de buscar estas tortillas así no las había encontrado había encontrado como de las otras de harina pero estas son diferentes estas son los medios se calienta y ya van a ver lo que la vamos a ir ahí poniendo con hor하고 la workouts como una para que más con un burrito miren como un burrito seguían a uno porque son grandes así que vamos a a ver acá, miren acá ya estuvo vamos a empezar entonces ya estuvo, miren vamos a ponerla acá en esta en esta tabla bueno vamos a empezar entonces a poner lo que es el arroz el arroz usted póngale ahí según lo que usted quiera yo lo voy a poner así así la vamos a estar poniendo los frijolitos encima frijolitos pueden ser blancos pueden ser pintos o pueden ser negritos el que usted guste ahí le vamos a estar poniendo ahorita el pollo acá ya está el pollo asado miren esto le aseguro que le va a encantar a sus niños, a sus familias estos burritos, miren que rico ahorita ahí le vamos a estar poniendo la crema vamos a estar poniéndole crema así le vamos a estar poniendo lo que es queso ahí está el queso y por último el aguacate el guacamole, miren esto no se puede regar entonces le vamos a poner unos unos dos volcancitos acá así a lo largo ahí está, miren miren que rico ahora lo que vamos a hacer aquí es envolverlo miren tratar de envolverlo así miren que lujo de burrito miren acá hay unos unos restaurantes que se llaman chipotle que los hacen un restaurante donde los hacen así pero acá no hay restaurante pero inventamos así que si usted nunca los ha preparado yo le invito a que se hagan un subburrito miren que delicioso miren con un burrito de estos miren para que más miren lo vamos a estar partiendo ahí por mitad vamos a estar partiendo por mitad este burro miren que rico y esta tortilla es bien rica porque es de una tortilla que es como elástica no es de las de normales de harina son como elásticas ahí está, miren ahí está miren que rico se ve ahí hay una salsita picante si usted gusta ponerle miren que rica miren también se le puede poner la salsita picante adentro pero como este es de mi niño él no quiere salsita picante entonces solamente así se lo va a comer miren está rico así que mi gente háganlo si no los han no los han hecho ni una vez pues yo les invito quedan bien ricos les van a encantar así que si les gusta compartan este video y denle like como siempre muchas bendiciones y seré en un próximo video bye bye chau